Tiene un eslogan ahí que lo puso un amigo mío, y tú lo felicitaste, el eslogan, para lo más necesitado. Y eso es lo que yo soy. Si usted me dice, Moreno, como senador tú cumpliste, digo, ya, estoy satisfecho. He salvado más de cinco vidas. Ayer un empleado, que tenemos que seguir orando por él, que incluso ni votó por mí, Félix Taveras, que trabaje en portuario y lo vamos a dejar, porque he discapacitado, tuvo un accidente. Y llamamos a Portuaria, llamamos a Mario Lama, llamamos al asistente, y gracias a Dios ya lo operaron y está bien. Tenemos aquí un empresario de Montecristi que le pasó una situación y me dijo, ¿por cuánto no te preocupes? Y se salvó la persona. Igual en Castañueras, igual en la zona costera. O sea, el teléfono mío, yo le dije a usted, Jiménez, y a Julián, está abierto, 809-669-1801, pero yo no soy Dios. Y lo bueno es que lo levanta siempre. Mañana vamos a tener una oficina aquí, para darle esos servicios a los más necesitados, a los sectores empresariales. Vamos a tener una en Castañuelas, vamos a tener una en Manzanillo, y anoche estábamos con la familia Almanza y con Francis, para abrir una en Guayuín. O sea, hay un senador que va a estar con... ¿Tiene el Pepello Salcedo? ¿Tiene el Pepello Salcedo? Sí, ya dijo, ya. ¿Ya lo viste? ¿La segunda? ¿La segunda? ¿El Pepello Salcedo? Posteriormente, una por una se van a inaugurando. Después va la de Manzanillo, y la última de Castañeda. No es lo mismo un ciudadano de Carbonera y a Pepe, a Manzanillo, de Copé y de Santa María, que venía a Montecristi.